Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis automóviles de colección y ahora les estoy trayendo la decimoquinta entrega de la colección Dakar, así es, y la penúltima entrega de la colección Dakar porque ya me va quedando un solo modelo, después de este me va quedando un solo modelo para que la colección se termine definitivamente, como todos sabemos el último modelo de esta colección es el único cuatriciclo presente que es un cuatriciclo Yamaha de la temporada 2015 como la mayoría de los vehículos de la colección Dakar y bueno, ahora el turno en esta ocasión es para el Mitsubishi ASX Racing de la temporada 2015 y bueno, aquí pueden ver a este hermoso SV de la japonesa Mitsubishi aunque esta es de la división brasileña de la japonesa Mitsubishi y como todos sabemos este es un Mitsubishi ASX pilotado por el portugués Carlos Sousa pese a que Carlos Sousa es portugués, corrió en el equipo brasileño de Mitsubishi del rally Dakar pero la división brasileña de Mitsubishi y sobre todo deportiva Mitsubishi se llama Mitsubishi Rally Art Brasil y la división deportiva de la japonesa Mitsubishi es precisamente Mitsubishi Rally Art y como sabemos, como dice acá en el fascículo, José Sousa estuvo entre 1996 y 2003 con el equipo Mitsubishi entre ese periodo, después entre el periodo de 2005 y 2006 con Nissan después cuando volvió a Mitsubishi en el 2010, después estuvo entre 2012 y 2014 con la China Great Wall y volvió en el 2015 con Mitsubishi y terminó con este modelo octavo en la general con este Mitsubishi ASX bueno aquí podemos verlo, podemos ver que bueno, rueda perfectamente podemos ver que tiene los colores, sus colores dominantes son el verde, el blanco, el amarillo y el celeste como ustedes pueden ver por ejemplo podemos ver que tiene varios logos de la brasileña, de la petrolera de Brasil, Petrobras Petrobras que es una compañía brasilera de petróleo, ahí dice, ahí tiene Petrobras aquí, aquí tiene otro logo de Petrobras, aquí también otro logo de Petrobras, otro más aquí, aquí y también aquí atrás podemos ver que dice Rally Art Mitsubishi, podemos ver que tiene el número 300, 306 ahí en la placa del oficial del Rally Dakar podemos ver que los tapabarros son de color los tapabarros son de color amarillo podemos ver que los son grises, los rines podemos ver que tiene otro logo de Mitsubishi, este pequeño aquí y además dice Rally Art Gris podemos ver que ahí tiene en plateado el tradicional logo de los tres diamantes de la compañía Mitsubishi y aquí otro logo más de Mitsubishi incrustado en el radiador ASX aquí dice Soul 4x4 y aquí otro número 306 en la placa oficial del Rally Dakar Petrobras Gris que no sé qué será, debe ser alguna división de competición de la brasilera Petrobras aquí dice Mitsubishi ASX aquí una, dos banderas de portuguesa o sea, dos banderas de Portugal con el nombre de Carlos Sousa y su navegante podemos ver aquí otro logo de Mitsubishi Rally Art Petrobras, bueno eso yo ya lo mencioné aquí 306, macro, total, Spidagro los patrocinadores del Rally Dakar bueno, aquí tiene otro 306 aquí en el techo otro 306 y aquí también otro 306 aquí podemos ver que tiene su limpia parabrisas sus espejos retrovisores ¿qué es esto? no sé qué será este es el deflactor que tiene podemos ver que lamentablemente los vidrios los vidrios por ejemplo el lateral el lateral derecho es transparente el parabrisas también es transparente pero lamentablemente no es transparente es polarizado el vidrio lateral izquierdo lamentablemente no sé por qué está así y bueno también se ve un poco transparente el lateral o sea el trasero donde dice Rally Art Mitsubishi podemos ver que las luces traseras son de color rojo y son de color transparente las luces delanteras muy muy bonito y ahora vamos a continuación a hacer un comparativo vamos a hacer un comparativo a continuación ups disculpen si me cayó un auto luego lo recojo aquí con el Mitsubishi Pajero o Mitsubishi Montero de la edición 98 aquí podemos ver que son exactamente el mismo tamaño mismo tamaño mismo largo y mismo alto como ustedes pueden apreciar y bueno bueno el modelo 100% recomendable 100% recomendable este modelo al igual que toda la colección de hecho son todos muy bonitos los modelos de la colección Dakar así que esta colección ya como ya todos saben esta colección ya se está terminando solo va quedando un solo modelo para para que la colección se acabe saldrá la próxima semana es el cuatriciclo es el cuatriciclo Yamaha que es de la edición 2015 también al igual que todos los modelos de la colección así que bueno 100% recomendable la colección como todos los modelos y y bueno sigan juntando la colección lo que lo que la están juntando sigan comprando la colección antes de que se agote así que 100% recomendable y bueno con esto me despido nos vemos en otro video solo espero que les haya gustado acuérdense por favor de comentar de pinchar en me gusta y suscribirse cuando lo vean soy TF Coyote F1 hasta la próxima adiós camifuera chao